Música Vale chicos, perdonad que no la había puesto a grabar la cámara, vale? Estamos en el hoyo cuarto del PGA, vale? En la escuela. Uy que flojo, uy que flojo! Ah, si le hubiera dado un poquito más, has visto? Vale, perdonadme que no la había puesto a grabar el este, vale? En una toma de hoy tenemos PGA 2021 Y perdonadme que no me había dado cuenta de ponerlo a grabar Estamos aquí... Vale, cuarto hoyo, estamos haciendo 18 hoyos, vale? De la escuela Para ver si nos clasificamos Este es el quinto Vale Vale Tenemos 182 yardas Nos vamos a pasar un poquito por probablemente Ay, 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 no te vayas muy lejos Ha caído perfecta pero claro, cuando pega el rebote del pique pues... Hay que tenerlo juegando Vale, tenemos caída Perfecta la caída chaval, uff Con un poquito más de fuerza casi, casi Vale Vale Vamos 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 al sexto hoyo Vale, y ahora tenemos que... Uy, al RAF Uy, ese rebote malo, eh? Al RAF 180 Opting for the hybrid, I think This one looks just a fraction too long to me Uff Uff, 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 uff 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 Tenia que haberle dado un poquito mas de fuerte Para que hubiera entrado ahi Vale 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 Uff Uff Vale Vaay Era un poquito menos Vale Ya me he pasado Hemos hecho un bogey Hemos hecho un bogey, chavales Vamos Uff 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 Fijate Si hubiera caído ahi en el mini hoyo ese Vale 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 Bueno, nos hemos pasado un poquito Fijate Si hubiera caído ahi en el mini hoyo ese Vale Vale Ahora leemos un poquito el La caída Mira que es la primera vez que el pollo a un juego de gordo Ahí no tenia penas nada Vale un par Vale 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 No tenemos tanto eh, tendremos unas cien yardas, como mucho Vale 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 Perfecta 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 Vale Vale, se viene para atrás Tiene la caída para atrás Vale 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 Venga Uy No tan fuerte No tan fuerte Vale 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 Pues vamos a continuar Creo que me paso chavales Vale, por lo menos estamos en green Ahora leemos green Bien, no esta nada mal ese golpe, vale? Era una gotita mas, pero una gotita mas de fuerza que a lo mejor nos hubiéramos pasado Vale, estupendo Vale, estupendo A ver que tal, que tengo que llegar un poco mas o menos Muy bien Es la primera vez que he jugado un juego de golf Así de estos, pero A ver, yo he jugado mucho en real, vale? Muchisimo, muchisimo, gracias a Dios Y es un deporte maravilloso Maravilloso Una armonia, tus paseitos por el campo, tus... Tus cosas, vale, nada La he ligado bien La he ligado bien Otra vez, por no dale muy fuerte Venga Tienes algo de caida, pero bueno Vengaaaa Nooo Nada posible, me he pasado uno o dos por bueno Dos me parece que han sido No, he pasado dos, dos lo hubo dicho Que locura Que locura Estrema Vamos A ver que tal Este es el... El árbol En medio, vale Vale, pues, pues, pues Madera 3 Madera 3 Vale, vamos A ver que tal Esperamos un árbol Muy bien, ahora hay que tener ojito que no hay que pasarse Ayy ¿Te imaginas? Era una gotita menos Era una gotita menos, much Un poco menos Vale, las caídas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Otro driver Otro driver Otro driver Esto tiene 180 más o menos, eh 218 Vale 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 Y aquí estamos con el tercer golpe Por ahí, por ahí se va a quedar Vale, entra, entra, perfecto Para patear Lo que pasa es que estamos lejos Vale, regular Regular con caída Vale Vale El golpe, bien Vale Muy en exceso Vale Vale Estamos en par Vale 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 Vamos a ver ¿Qué tal va esto? ¿Súpera el bánker? Ufff Vale Vale Y tendremos unas 40 yardas 108 yardas Joder, parecía muchísimo mal Verdad que me paso Míralo Me paso Pau Ala Hala Hala ¿ horrible la habéis visto? Oh, chaval Ha entrado derecho a lolle youtube Uh 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 Ja Un aigle, chaval No se hemos marcado un aigle tío Os E하죠 Al a oro Fijaros, fijaros pasó Como cae esa bolita ¡Vamos, nena! ¡Vamos, nena! ¡Toma! ¡Qué locura, bro! ¡Menuda locura, bro! El topo, niño Venga, vamos a recuperar tarjeta Oh, me paso tú, 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 tú Pasada, pasada, pasada Madre mía Madre mía, no te salgas, no Venga, un chipito, arriba ¡Qué faena, tío! Me he pasado ahí, eh Mal, mal, aquí la destrozo Vale, me he pasado por una, me parece Vamos 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 a pasar el banquer Y el otro también se hace falta Vale, ahí tenemos 180 Sí Sí Vamos a ver qué tal, porque no le hemos dado fuerte del todo ¡Ay! Mucho bote, mucho bote Ha pegado mucho bote A ver Caída... Un 12 ¿Eh? Ah, bien Ha sido, claro, es que ha sido muy pronunciado esa caída Tenía que haber ido un poquito más a la derecha y con más fuerza Para que hubiera alargado la boca y hubo un buen signo ¿Sabes lo que te digo? Vale Vale, en par Vale Vámonos A otro yo Vamos a ver No te caigas al agua, por favor No te caigas al agua Vale, ahí tenemos 30 40 yardas 40 60 Y aquí nos pasamos Bueno, nos ha quedado mal, vale 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 Pero no creo que nos clasifiquemos, ¿eh? No creo que nos clasifiquemos, mira, esta va bastante buena, bastante buena, bastante buena Bastante buena Se nos ha ido un poquito de más, pero bastante buena Este es 2 Sufufufufufufu Audra Arrima 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 Uuuuuuuu Cosita Bah, ese es un golpe alto calibro Al segundo Al sexto Joder. El puesto 22, tío Así no hacemos nada. Hombre aquí si me hiciera un 3-0 va a ser imposible. Pues a lo mejor bajaría igual 7-8 por lo menos. Por lo menos. Bueno aquí nos quedamos colocados. Y ahora tenemos un problema. Tenemos el lago que es bastante ancho. La zona del lago es bastante extensa. Así que... Nos vamos a pasar seguramente. Que no entre al bunker. Vale ahora hay que hacer un chipeito. Un chipeito. No, no, no. A ver, a ver. Aquí ha pasado algo. Un sanz. Fu 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 fu. Este es el golpe. Ah, me he pasado tío. Acabo de destrozar todo tío. No, el golpe es perfecto. Ya ves. Vale. Lo he pasado tío. Si va en 5, va en par, pero... Pero no creo que me haya clasificado. No creo. No creo que me haya clasificado ni en broma. Ni en broma, chavales. El 22. No creo. Mira, una gafirita. Una gafirula. Para que vea bien donde está el hoyo. Era posible. A ver qué tal. No creo que me haya clasificado. Ah sí, nos hemos clasificado. Adiós con uno de esta novia. Ah, hay veces. Es que vean las contrataciones para el leurro... Tenga bien. Ver eficaz, por supuesto. Esuo Hamed. Seguimos con ellos con ellos. Seguimos con mi participación. Lureục de buenas. Ya saben. Nada más de evidentes. No tienes ganar tres eventos por emotions con la temporada... Te dejamos de irle kap mega 걸 travó, ¡Vamos faciales! Y toda una tuya, esta planta... Gracias por ver la nar φja. ices. Y te 사 en tres parameter menos de margen... Fácil, fácil, bueno, no, vale, vale, que guay, programa, estadística, record, vale, jugadores, que afuera, configuraciones, pues nada chicos, lo vamos a dejar aquí, así en otro momentito voy pasando el vídeo por cada evento que hagamos, así que nada, si habéis llegado hasta la final del vídeo, ya sabéis, gracias tíos, un saludo, pasar buen día y nos vemos, chao, chao. Chau, chao. Chau, chao. Chau.